¡Saliendo! ¡Arriba! 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 ¡Se fue vos abajo! En Cortealegre con Jorge Rosales es lindereño, Jorge Rosales es Cortealegre. Con una chorrita, bastante reventador, bastante reventador de todo, bastante Cortealegre. Cortealegre desarmó un poquito la sentadera del montador, se volvió hacia la izquierda, le quitó las escuelas, le bastó a los finales y lo mandó a volver el encuentro. Bueno, para José Ángel Soazo y Manuel Zamora dejamos comunicando, tenemos un compromiso, tenemos que ir allá al trencito con el sonido fiestero, tenemos que ir allá al trencito a disfrutar de los juegos mecánicos, tenemos todo derecho para José Ángel Soazo, que nos invitó a disfrutar una vueltita en los juegos mecánicos. Bien, continuamos con Cortealegre número 11, que vendrá el 12 de la noche de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!